Hola, muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a otro nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. En esta ocasión, como bien habéis podido mirar en el título, voy a hablar acerca de GitHub y su nueva herramienta Copilot. En una nueva polémica que ha habido por respecto a esta herramienta, para quien no lo sepa, GitHub es la red social para desarrolladores, donde la gente puede copiar códigos de otras personas, puede compartirlo, puede crear forks de ese código, puede volverlos a unir con el código original, etc. Se encuentra con uno de los problemas legales. Copilot es una herramienta que ha desarrollado esta plataforma, esta red social, GitHub, que permitirá a los desarrolladores desarrollar mucho más rápido, porque mediante una serie de comandos permitirá que la propia herramienta genere códigos automáticamente, sin necesidad de tener unos conocimientos muy avanzados o ahorrando un montón de tiempo. GitHub Copilot tiene un problema y es con el problema de las licencias de software. Para quien no lo sepa, una licencia es un acuerdo entre dos partes. Un contrato, es decir, por ejemplo, el contrato de Microsoft, de Windows 10, tú pagas la licencia y a cambio tú tienes permiso para utilizar Windows 10 para navegar por internet, para ejecutar programas, cambiar de temas, etc. Digamos que el tema de las licencias es un tema bastante complicado y es un tema bastante espinoso. De hecho, la primera persona que me llamó mucho la atención cuando yo estuve leyendo el... No sé, es que lo tengo en un podcast y todo, es sobre Satoshi Nakamoto, sobre Bitcoin. Bueno, pues Satoshi, el creador de Bitcoin, hablaba en su paper acerca de este tema, el tema de las licencias. Y él decía que era mejor la licencia MIT, ya que la licencia esta MIT permitía mucha más versatilidad que otro tipo de licencia. Para que nos hagamos una idea, la licencia GPL, la licencia de software libre, tiene cuatro libertades principales. La libertad de usar el programa para cualquier propósito, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades, poder copiar y distribuir copias de ese código y la libertad de poder modificar y mejorar el programa y publicarlas a los demás, ¿no? De hecho, el software libre en ningún momento dice de que... A ver, el software libre se considera que es libre, es decir, tú lo puedes utilizar para cualquier propósito, lo puedes vender, lo puedes regalar, lo puedes utilizar, utilizarlo y adaptarlo a tus necesidades, pero en ningún momento dice que sea gratis. Bueno, pues esto me ha ido un poco del tema, bueno, pero entre las libertades del software libre, dice, la licencia es larga, dice también de que todos los software que se crea a partir de la licencia GPL2 o GPL3, porque las dos comparten este mismo apartado, dice de que todo software que sea libre tiene que seguir siendo libre. Es decir, de que si GitHub Copilot copia a otro software y ese software aparece con licencia GPL, quiere decir de que todos los software que sean derivados de ellos tienen que ser también GPL. Luego, aquí se puede... O sea, como aquí haya demandas y aquí haya gente que quiera ejercer sus derechos, aquí se puede liar pardas, porque es un problema, es un problema gordo. Es más, de hecho, hay dos personas que hablaron de esto. Una es un partido superminoritario, no sé qué han hecho en esta entrevista, porque en la entrevista es desataca.com, y hablaba acerca del partido pirata, digamos de que esta diputada, ¿no? Esta diputada que solamente tiene una persona en el Parlamento Europeo, ya ves tú, dice de que es lícito que Microsoft utilice este código, ya que, digamos, ponerle frenos al uso de este código acabaría provocando leyes de copyright aún más estrictas, ¿no? Es decir de que este partido es muy minoritario y aparece aquí otra persona. La persona esta es Nerea San Juan, abogada del área del derecho mercantil, de Uriah Menéndez, y explica de que el derecho mercantil es bastante más complejo y que esto lo tendría que solucionar un juez, pero que las soluciones pasarían desde darle... O sea, una de las posibilidades que tiene es hacer como han hecho en China. En China hace un par de meses, no sé si dos o cuatro meses. Digamos, ocurrió allí un escritor, un escritor no, un desarrollador de software, creó un software que inventaba historias de forma aleatoria y pudo hacer un libro a base de esas historias aleatorias y, digamos, el tribunal de allí, de China, le concedió esos derechos al autor de ese software. Entonces, a partir de aquí, claro, es que, claro, según, por ejemplo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las obras creativas goza de protección del derecho a autor si son originales, teniendo en cuenta la mayor parte de las definiciones de originalidad, requiere un autor humano, claro. Si esto lo hace una inteligencia artificial, ¿el autor es humano o no es humano? Que, claro, estamos aquí hablando un poco en terreno de nadie, o sea, no se sabe muy bien cómo va a terminar esto, pero, en fin, me gustaría, me gustaba comentar esto con ustedes. La verdad es que lo que dijo Satoshi, Satoshi, el creador de Bitcoin, se adelantó bastante a su época, ¿no? Sabía de que la licencia GPL podía dar problemas y puso la licencia Bitcoin, la licencia del MIT a este código. La licencia MIT lo que quiere decir es que tú puedes crear una obra derivada y tú, en esa obra derivada, puedes convertirlo también en obra privada, en fin, es una licencia muy versátil. Puedes cambiar licencia, pero siempre dando autoría a los autores anteriores, que sí, es una licencia bastante interesante. En Wikipedia está perfectamente esa licencia, la verdad es que es bastante interesante, y yo creo que por ahí, hombre, aquí aparece como que lo que yo comenté hace unos días, ¿no? En los términos y condiciones, la licencia de GitHub establece que se ofrece permiso para incluir código en la base de datos e índices de búsqueda y compartirlo con otros usuarios, aunque no a venderlo, como cito textualmente, de Sataka.com. Decir de que esto es cierto, o sea, quien piense que GitHub es gratis, GitHub no es gratis. Microsoft Hotmail.com no es gratis. Gmail no es gratis. ¿Cómo ganan dinero? Con nuestros datos. Y en este caso, GitHub lo que dice es que la plataforma se reserva el derecho a incluir su código en su base de datos e índices de búsqueda, aunque no a venderlo a terceros. Es decir, lo pueden utilizar ellos, pero no lo pueden vender a terceros. O sea, esto es la típica licencia con muchos, como diría yo, con muchos vacíos legales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muchos términos que se pueden interpretar de una forma o de otra, ¿no? Y digamos que GitHub ha prometido que los programadores que no quieren que se utilice su código, GitHub va a ofrecer un detector de duplicación y va a decirle a esos desarrolladores, a esos programadores que estén utilizando su código, que deben de incluir la atribución adecuada. Es decir, deben de poner en los términos y condiciones que ese código ha sido hecho por esa persona o decidir no utilizar ese código de modo alguno, ¿no? De todas formas, esto tiene pinta de... Bueno, es que Microsoft, en ese sentido, no ha tenido nunca ninguna polémica así engorda de privacidad. O sea, que tampoco creo que llegue a pasar nada. Este código, esto, GitHub, llega a pertenecer a Google y yo soy el primero que dice, hay movidas seguro, porque con Google siempre hay movidas. Con Facebook siempre hay movidas. Pero en Microsoft, en ese sentido, se lleva bien con todo el mundo, se lleva bien con China, se lleva bien con la India, se lleva bien con países que tienen... O la Unión Europea, con países... La política de privacidad de estos países. Y la verdad es que, en ese sentido, yo creo que en Microsoft lo puede hacer bien. Digo que lo puede hacer bien porque tantas líneas de código y tantas historias... A ver cómo lo compaginan, ¿no? A ver cómo lo gestionan, ¿no? Exactamente todo esto. Y nada, solamente quería hacer este tipo de comentarios. Espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. Y nada, si queréis lo podéis compartir. Y si queréis un contacto más directo, podéis contactarme. Tanto en infogonzalez.com como en mis redes sociales, ¿no? En Twitter, infogonzalez-es. O en mi página de Facebook, Info González. Sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.